...allá en Río Nilo, en Tonalá, Jalisco, cuando le quitó la tapa. Ahora en la escena aparece la diva Marta Villalobos. Se va a enfrentar a Lola González. Una gran rivalidad, un candado a la cintura, pero ¿cuál? Ávil, ávil, esta ruda con esta cruceta. Bien trabajando esta ruda Marta Villalobos. Y arrancando los aplausos del respetable. Empezando perfectamente esta batalla con sabor, con sabor rudo. Mi querido Jesús. Bueno pues ahí está en toque de espaldas Marta Villalobos enfrentando a Lola González. Y cuando se descuida, ¿qué? Gol paso le dio ahí a la altura del pecho a Marta Villalobos. La gente de biblioteca ha comenzado con una gran rivalidad, con un gran ánimo. Por disfrutar de esta fusión de lucha libre. Ahí tenemos a Marta Villalobos haciendo la peluja correspondiente a esta primera caída. Un enganche. Muy al estilo japonés. Muy al estilo del chulo. Pero vamos a tener desde luego muy en cuenta que Marta Villalobos, el mismo que Chitara y Nertalí estarán acudiendo, haciendo acopio de esos recursos no muy ortodoxos y muchas veces no ilegales, como este que estamos observando, tomar de la cabellera al contrincante, pues es ilegal. Y alguna parte del público lo apoya, otros lo reprueban, pero es parte también de la sal y la pimienta de la lucha libre profesional. Aquí están las amazonas en la primera caída y doña Lola González ya le respondió a la aplanadora con la misma moneda, llamándola de la cabellera, llevándola de un lado a otro de la plataforma y hasta el relámpago Martínez ahí en problemas de frente. De doña Lola González, doctor Alfonso Morán. Así es, así es, amables amigos de Televisa. Aquí tienen ustedes a este que se derribó de la auténtica diva de la lucha libre profesional. Vean cómo somete esta que es la internacional y en el giro, la está llevando para conseguirla de esta manera. Lola Dinamita González, aquí la tiene usted, va a formar para Villalobos, la número uno de la comarca. Mientras tanto, Tani Rey, aquí lo...